Oye, güey, como que ya es hora de que vayas pagando, ¿no? ¿Pero tú me has dicho que me ibas a invitar? Bueno, ya sé. Vamos a echarnos a correr. Güey, no se dan cuenta. Una, una, dos, tres. Eres bien hijo de papi, ¿verdad? Bien portadito y toda la onda. Pues no, no soy hijo de papi, no digas solterías. Se me acaba de ocurrir un plan, güey. Vámonos a real. No te vas a arrepentir. La lucita, ¿no? Aguántate tantito. Ahorita buscamos un lugar más escondidito para que cagues. ¡Cállate! ¡Sí! ¡Oye, R! ¡Sí! ¡Más! ¡Por atrás, Pablo! ¡Sí! ¡R! ¡El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos! Con tus toallitas, tu gelecito, tus cremitas, eres todo un mariconcito, güey. ¿Crees que es muy fácil estarse burlando de la gente o qué? ¿Crees que va a ser tu pendejito todo el viaje, verdad? Y que trae el dinero, que soluciona todo. Ya no te creo nada. ¿Qué me vas a inventar ahora? ¿Eh? ¿Sabes qué? Yo sí lo voy a encontrar. ¡Pablo! Ya estamos en esto juntos. No me puede pasar algo peor. A mí el que me deje sin chofer. Me deje sin después. No. Yo sí. No.